Esto es Europa y este es el abejorro común. Tenemos abejorros aquí, 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 aquí y también aquí. Eso está muy bien porque los abejorros son buenísimos polinizadores. De hecho, son tan buenos que hemos aprendido a criarlos en cajitas y moverlos hasta los cultivos donde hacen falta. Genial, ¿no? Solo hay un problema. Que los abejorros de aquí no son iguales que los de aquí o los de aquí. Parecen iguales, pero no lo son. Cada especie está adaptada a vivir en su ambiente y transportarlos de un lado al otro puede que no sea tan buena idea. Un equipo del CSIC acaba de demostrar que los abejorros comerciales están hibridando con las poblaciones locales de abejorros. Por tanto, podemos estar perdiendo las adaptaciones locales, como, por ejemplo, al calor del verano andaluz. Las consecuencias son difíciles de prever. Por eso ahora es el momento de regular la importación de subespecies. ¿Será catastrófico para las fresas? No. Noruega ya prohíbe vender abejorros que no sean nativos y criados localmente. Las grandes compañías dejaron de operar allí, pero tres empresas locales aparecieron para suplir abejorros nativos. Por tanto, a la vez que se conservan las subespecies locales, se mejora la economía local y, de pasada, se reduce el transporte entre países de las enfermedades asociadas a los abejorros. Entonces, ¿qué queremos que hagas? Pues si eres un político, regula de forma valiente. La economía y la ecología locales te lo agradecerán. Si eres un agricultor, exija abejorros nativos y producidos localmente de forma certificada. Y si eres una empresa o emprendedor del ramo, atrévete a comercializar abejorros nativos, criados localmente. Gracias.